Medellín, siempre con vos. Bien, Dayana, muchísimas gracias por la información. Y el concejal Bernardo Alejandro Guerra tuvo que abandonar el país debido a las amenazas y llamadas extorsivas que recibió su familia en los últimos días. Por el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones. En el recinto del Consejo de Medellín, Guerra se despidió de los demás corporados e informó que presentó una solicitud ante la policía para que se refuerce su seguridad y la de los demás corporados que puedan verse implicados en situaciones como la suya. Para Guerra, estas amenazas son producto de las múltiples denuncias que ha realizado en sus funciones de control político. Y aunque en el pasado ya había atravesado por situaciones como esta, es la primera vez que su familia resulta implicada. Aquellos que nos atrevemos a denunciar con argumentos, con documentos y confrontar esas organizaciones criminales, pues siempre estaremos en la mira de ellos. En otras noticias, ¡Gracias!